Fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Y el que no lo conoció, hoy lo va a conocer. Quiero predicar hoy sobre una frase que está de moda que se llama Yo me erizo. ¿Cuántos saben? No, no, no es esa. No es esa, no es esa, pero no es esa. Quiero hablarle hoy sobre Jesús. Y se llama Quiero conocer a Jesús. Por eso le decía ahí, esta canción que la tengan por ahí, de Quiero conocer a Jesús. Les voy a hablar un momento un poco de algunas cosas de mi testimonio, de cómo yo conocí a Jesús. Nací en Cueto en el año 1985. En el centro de una familia muy humilde, demasiado humilde. En mi cuarto, el piso abajo era tierra. La cama estaba ahí arriba de tierra, ¿no? Muy humilde. Y... Conocimos a Jesús. En todo ese proceso, mi papá era casado, o es casado. Sigue con su esposa, gracias a Dios. Pero estaba con mi mamá, que era la amante en ese momento. Y de ahí salí yo. En un momento... Salió una bendición, que soy yo. Fíjese eso. Soy yo, soy yo, soy yo. Esperábamos a mi papá muchas veces al frente de la iglesia de Santidad Pentecostal de Cueto. Y mientras... ¿Sabes? La iglesia de Santidad Pentecostal siempre es más escandalosa, más... Y ahí me gustaba. Y ahí empecé a conocer a Jesús. Desde afuera, con mi mamá, esperando a mi papá, para sentarnos por ahí, porque como él era casado, no podía. Cuando llegaba mi papá nos íbamos. Pero sí recuerdo en algún momento que entramos y mi mamá hizo la oración de fe adelante. Pero no. Más nunca, como tal, entrábamos a sentarnos ahí. Y yo era un niño. Yo iba y... Cuando ella me llevaba. Y pasa el tiempo. Y aparece Juana. Diga Juana. Juana. Juana era una vecina del barrio. Gracias a Dios. Por esos vecinos. Que nos ayudan a conocer a Jesús. Gracias a Dios por esa gente que se empecina en llevarnos a la iglesia. Gracias a Dios por la vida de Juana. Hace, hará 20 años, 30, 25, no sé, que yo no sé de Juana. No sé. Me llevaba a la iglesia adventista. Pero me llevaba. Y ahí fui conociendo de Jesús. No recuerdo. Pero habían semillas que iban entrando dentro de mi espíritu. Iba. Tiempo después aparece Rafaela. Que ella sí es de la santidad pentecostal. Y doy gracias a Dios por la vida de Rafaela. Rafaela le decía a mi mamá. Dame al niño. Para llevarlo a una vigilia. Un niño. Para vigilia. La gente se caía. Y yo contento cuando iban a dar guarapos por la noche. De noche. Mientras la vida andaba. Un monte por allá que se llama Millo. Me han nunca ido. Hace tiempo. Llevo a puerto. Y recuerdo los lugares así para allá. Un lugar rodeado de campo de caña. Me llevaba para la loma. A orar en una loma. Y yo no entendía nada. Pero yo iba. Y ahí fue el camino donde yo fui conociendo a Jesús. Pasaron los años. En ese proceso. Mientras conozco a Jesús. Y voy. En los propósitos que Dios estaba teniendo. Ahí preparado para. Este momento. El diablo siempre se la ingeniaba. Para matarme. No salía del hospital. De una enfermedad en otra. Pero llegó Jesús. Y no me pudo matar. Aquí estoy. Y mi vida. Y tu vida. La última palabra. La tiene Jesús. No la tiene el diablo. No la tiene el médico. No la tiene ni tú mismo. La tiene Jesús. Jesús. Y entre los propósitos del diablo. Para matarme. Tengo un tío. Hermano de mi abuela. Se llama Regino. Son nombres. Tenía un casco. Lleno de plomo. Lleno de balas. Lleno de unas cuantas cosas. Arriba de la escaparate de mi bisabuela. Cocinaba a mi bisabuela con un fogón de leña. Fogón de leña. Era una piedra. Unas cosas así. Una lima. De esas. Que se le afiló al machete. Y ahí. Ya la leña. Ay. Tignado a eso cantidad. Toda la mujer con una peste. Aúma en la cabeza. Si hayan cocinado con leña. Que se bendiga. Cogí una bala. Del casco. La eché en el fogón de leña. Y me puse a jugar con la bala. Y no era la bala de Billy. Era la bala de mi tío. Y me voy. De al lado del fogón de leña. Con la bala. Ardiendo. Los tizones. Subo. Salgo de la casa. Y subo a una lomita. Donde estaba la línea. Sabe el tren. Gracias Jesús. Explotó la bala. Y mi bisabuela. ¿Sabe qué? Estaba al lado del fogón. Pero parece que yo puse la bala. Así. No la puse así. Y mi bisabuela. Estaba aquí. Con un pañito. Cogiendo la ceniza. Para quitarle el tizne a la olla. Cayó para atrás. Parece un teleplay. Pero no es historia de la vida real. Me dieron un entregolpe. Después. Cuando llegó mi papá. Y le contaron. Era un muchacho. Pero el diablo no me pudo matar. Tiempo después. Cogí ají picante. Ají guaguado. Me lo metí por la nariz para adentro. Pero tampoco me pudo matar. Tiempo después. Me quedé enganchado. Con un alambre. Con el que amarraba la puerta. Para meterle el palo. Por aquí arriba. Por arriba el ojo. Pero no me lo pudo sacar. Porque ahí estaba Jesús. Y yo tenía un propósito en Jesús. Y tú que estás aquí en esta mañana. También tienes un propósito en Jesús. Por eso estás aquí. Y así como yo te cuento de mi historia. Yo sé que tú también tienes tu historia. Pero como yo soy el que estoy aquí. Yo cuento la mía. Era tremendo. Sí, 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 sí. Era tremendo. El diablo no pudo. Pasan los años. Nos mudamos de barrio a donde me mudo. La vecina de al lado. Iba a la pentecostal. Ahí donde me llevaba Rafaela. Y me sigue llevando. Pero llegó un momento en que no pude ir más. Porque no tenía ropa ni zapato. No podía. Pero ya Jesús estaba aquí. Nos volvemos a mudar. Conozco a... Mi mamá conoce a mi padrastro. Que es hoy como mi papá. Lo amo mucho, de verdad. Nuestra vida empezó a mejorar un poquito. Ya había ropa. Ya había un poquito de zapato. Y empiezo a ir ya, como tenía ropa, a la iglesia bautista. Ahí en Cueto. Ya tenía un poco más de conocimiento. Tenía como 12, 13 años. Pero mi padrastro. No quería saber de Jesús. Y cuando yo empecé a ir. A la iglesia bautista. Él le dijo a mi mamá. El día que venga alguien de la iglesia a esta casa. Él se tiene que ir de aquí. Mi mamá obediente. Los domingos. Iba un domingo. Pero el diablo. Pero ya Jesús estaba aquí. Mi paparazzo se le engeniaba. Cada domingo. Que yo tenía que ir. Y iba yo solo. Nadie me iba a buscar. Para mí ir a la iglesia era una pasión. Sigue siendo. Pero en ese momento los muchachos. Están para eso. Pero para mí la iglesia. Cualquier cosa. Que yo hacía mal. Según mi mamá. El castigo cual era. No vas a la iglesia. Muy mal de ella. Pero como era mi pasión. Yo le voy a tocar algo que a él le gusta. Y me castigaba. Y no me dejaba ir a la iglesia. Pero no importa. Ya Jesús estaba aquí. Estaba aquí. Tóquese aquí. Está aquí. Cuando Jesús está aquí. De verdad. No importa. Que los vientos soplen. No te pueden destruir. No importa. Que venga el COVID. No te apartas. Porque miren aquí. Levante la mano. Estoy aquí. Dile un aplauso a Jesús. El COVID no te detuvo. Porque Jesús estaba aquí. Los que se fueron. Que vuelvan. Pero. Yo estoy aquí. Estoy aquí con Jesús. Mi padrastro se la ingeniaba. Todos los domingos. Que se le ocurría. Había que ir a buscar leña. Y muchas veces le decía a mi mamá. Que si yo no iba a buscar leña. Con él. Y con mi hermano. Yo no iba a comer. No come. Yo lo amo. Mi papá. Era el diablo. Era los demonios. Pero ya Jesús estaba. ¿Dónde? Diga. Aquí. A Moisés no lo pudieron destruir. A José no lo pudieron destruir. A mí no me pudieron destruir. A ti no te pudieron destruir. Y si estás aquí por primera vez. ¿Sabes qué? Jesús quiere conocer. Sí. Pasó el tiempo. Él empezó a trabajar en una panadería. Cuando llegó el pan. Allá le decían el pan de la chopi. Ese pan que vale ahora casi 180 pesos. En ese tiempo valía 5 pesos. Y yo me llevaba a mi hermanastra. Para la iglesia. Para la iglesia bautista. A los cultos. Y le decía. No se lo puede decir a tu papá. Que me bota. Y me llevaba a Malú. Porque así le dicen. Se llama Yarianni. Pero decimos Malú. Me la llevaba para allá. Y mirábamos para acá. Y ella no le decía nada. A su papá. De que. De que habíamos. Yo la había llevado a la iglesia. Sigo creciendo un poquito. Entro en el pre. Ya mi vida. Ya me hago un poquito más independiente. En el pre aprendí a bailar casino. En el pre hice una pila de cosas. Pero Jesús estaba aquí. Cuando venía de pase. Iba a la iglesia. Recuerdo que el domingo que me bautizaron. Un 17 de noviembre de 2002. Ese día. No pudimos entrar porque. No vino la guagua o algo así. Y ese día estuve ahí. Fue en el 2002. Estar en la beca. No me apartó de Jesús. Porque ya él estaba aquí. Ahí había algunos cristianos. Nos reuníamos a veces. Y yo me escapaba a veces. Y me iba para la recreación a bailar. Y decía. Ay que no me ve Elizabeth. Una hermanita de allá. Espiritual, espiritual, espiritual. De la más espiritual en ese momento. Todavía hablamos. Oye, Juguitea. Cómo has crecido. Qué grande. Yo era chiquitico así. Me daban merienda doble. Dieta reforzada decía el director en ese tiempo. Y todo el mundo me quería. Y me cuidaban. Y me defendían los más grandes. Porque ahí estaba Jesús. Salgo del pre. Entro al pedagógico. No tenía maletín. Pero había un puerquito. Se llamaba Chonchi. Lo crió mi padrastro. Y con eso me compraron el maletín. Pero mi hermanastro no tenía mochila para la escuela. Pero a mí me compraron el maletín. Mi padrastro y lo amo. Y lo honro. Estoy en el pedagógico. Me escapaba de madrugada. No, pero hoy como me gusta la fiesta. Sí, me gusta. Oye, qué inventor. Tranquilo, tengo que decir para inventor. Me escapé. Me escapaba por la cerca. Y en uno de esos escapes. Nos metimos en una casa por allá con una gente. Conocimos un carro. Locura. Pero ahí estaba Jesús. Y provee el crack. Primera y última. Ellos dejaron una latica con una cosa así. Y después yo fui. La volví a encender y la rematé. Y me dio una risa. Y decían ellos. Miren, no se ríen. Y eso que no es de la vuelta. Sí. Pero ahí estaba Jesús librándome de cada cosa. Que es muy larga la historia. Diga, pero ahí está Jesús. Pero ahí está Jesús. Y en tu historia. Jesús también te ha cuidado. Porque así como yo inventaba, usted también inventaba. Y si estás aquí hoy, es porque ahí está Jesús. Mi mamá se enferma. Termino el primer año del pedagógico. Mi mamá se enferma de cáncer en ese tiempo. Me toca venir para La Habana. Pero a mi mamá enfermarse, no puedo. Me cambian con otro que no lo habían escogido. Y viene, entonces yo me quedo allá. Me mandan a trabajar para Marcané. Donde está la canción de ese hombre. De Alto Cedro, voy para Marcané. Trabajé ahí, tres años. Todo el proceso en el cáncer de mi mamá. Mi padrastro hizo brugería. También en la casa tenía un altar. Tenía tres pisos. Yo dormía. En mi mente me decía mi tía. La abuela Miguel Ángel. Pon la Biblia en tu cama. Porque él me cambió de cuarto. Y me puso a dormir en el cuarto de eso. Pero no me pasó nada. Porque aquí está Jesús. Y yo, en mi... Había mi Biblia aquella gris. Que me costó siete pesos. En aquel tiempo. Diga siete pesos. ¿Qué trabajo para pagarla? La pagué en dos plazos. Primero le di cinco y después le di dos. Porque era lo que mi mamá me podía dar. ¿Qué trabajo? Siete pesitos. Pero ahí estaba Jesús. Me gustaba. Todo lo de la iglesia. Me gustaba. Aunque a veces hacían mi locura. Yo abría la Biblia. Y me decían en la iglesia. Unja a tu padrastro con aceite. Y me daban un pomito. Ya en la pentecostal. Y cuando él se dormía. Yo lo cogía el carcañal. Y le hacía una cruda aceite. Lo cazaba. Se enferma mi mamá. Él trata de hacer brujería. Mi mamá no se sana. El amigo de él, Andrés, le trae una guitarra de Alemania. Parece una película. Pero ahora si va a hablar de mí por ahí. Ya tiene argumento para hablar de verdad. Y no hablar mentira. Si dice algo que sea verdad. Lo que yo le estoy diciendo que es verdad. Y Andrés. Le trae la guitarra. Milagrosamente. Él compuso una canción para Cristo. Nunca había ido a la iglesia. Santerito a su manera. Y le hizo una canción a Cristo. Y en ese momento. Tengo la certeza. Que fue cuando se convirtió. Y cogía. Diga el aceite en el carcañal. Y creo que era Jesús incomparable. Ahora no recuerdo. Ahorita lo iba a llamar para preguntarle. Para darle el dato. Pero no. Dije el amor está en la iglesia ahora. Y no quería estorbar. Y empezó a congregarse en una iglesia. Se llamaba allá en ese momento. Defensora de la fe. Y empezó a ir con mi mamá. A los defensores de la fe. Ahí se convirtió. Se convirtió. Pasó el tiempo. Mi mamá muere en el 2005. Ya convertida. Y me cuenta mi prima. Que en el último momento. Cuando ella estaba ahí agonizando. Estaba cantando la canción. Era una escalera a la que Jacob veía. Ángeles bajaban y ángeles subían. ¿A dónde está mi mamá? En el cielo. Se convirtió. Gracias a Dios por ella. Ya mi mamá no estaba. Vivía yo con mi padrastro. Éramos nosotros. Yo trabajaba en Marcané. Pero me llaman otra vez para venir para La Habana. Y yo no quería. Y ahora no me voy más. De aquí para Houston. ¿Eh? Me convenció mi tía. Norma. Cada vez que a la dos le doy gracias. Literal. Digo tía gracias por convencerme. Porque si no. No de verdad. Si no. No hubiese estado aquí en La Habana. Ni lo hubiese conocido a ustedes tampoco ¿no? Todo tiene un plan. Allí estaba Jesús. Gracias a Dios por la vida de mi tía. Me convenció. Y la directora de educación. Que había sido profesora mía de biología. Diuris Muñoz. Ah. Dale. Habla con él. Y mi tía habló. Y me recuerdo como hoy ahí. Mi papá. Juvitea. Mi padrastro. Mi prima. Xiomara. Mi abuela. Una pila de gente. A despedirme ahí. A montarme en la agua. Bueno. Ya vamos a Holguín. Para de Holguín. Salir para acá en la Yudón. Ya uno iba mejorando. Montaron en una Girón. Y en Holguín ya era una Yudón. Y así. Yo me erizo. Lo mejor es Jesús. Quiero que sepas. Y Jesús tiene un plan con tu vida. Y aunque el enemigo se levanta en la Yudón. Y aunque el enemigo se levante como río. Jehová levanta bandera. Por eso la corriente te puede llevar. Pero siempre tú terminas en los pies de Jesús. Porque él nos amó primero. Y hace poco lo ponía. Gracias porque tú me amaste primero. Porque si no. Que hubiese sido de mi vida. Y hay cosas que no les voy a contar. Porque no es el momento. El lugar. Me erizo. Pero no, no lo voy a contar. Vine para La Habana. El primer proceso. Empecé a ir a una iglesia. En Apodaca. Ahí donde conocí a Gloria. Pero fui de moda tres veces. Nada más. Así. Y en la residencia donde yo estaba. Había un muchacho. Que se llama Dutel. Creo que está apartado ahora. No sé. Las últimas noticias no fueron buenas. Que. Que era de Guantánamo. Un prieto, 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 prieto. Alto. Así. Grandón. Azul. Y. En ese momento. Ahí en la residencia. Fui de otra vez a la iglesia. Me conocí a Gloria. Me aparto. Encontré unas amistades mías. Que me llevaron a. Ya estaban aquí en La Habana. Hace tiempo. Y me llevaron a discoteca. A fiestas. Me hice un tatuaje bien feo. Que tengo por aquí. Feo. ¿Eh? Muy feo. Y paso un día por el trabajo de Gloria. Porque a ella le habían dicho que había un muchacho en la residencia que tenía una unción. Y yo paso. Que iba a casa una amiga mía. Que no íbamos para la discoteca ese día. Gretel. Que vivía ahí en. Tenerife. Por la iglesia católica esa de Judas Tadeo que está ahí. Y voy caminando. Y paso por el trabajo de Gloria. Y me llaman. Y yo viro. Y cuando veo a Gloria me acuerdo. Que es de la iglesia. Y yo iba fumándome. Un Hollywood a lo mejor de aquel momento. Y lo que me dio fue por poner la mano en la puerta así. Esconder el cigarro. Y ella me dijo. No. Que tú eres el muchacho. ¿Qué dicen? Pero ella dice que veía el humo del cigarro entrar. Y decía por dentro. No, no es él. No es él. No es él. No es él. Y así fue mi vida. Disco, disco. No faltaba a la discoteca los martes. El tropical en línea y Efe. Me encanta la música electrónica. Siempre guardaba mi CUC. Era uno. Lo que costaba. A veces entraba gratis. Por la gente que andaba. El DJ y R.D. Charlie. Pero otras veces sí tenía que pagarlo. Pero no me faltaba. Es decir, cuando la cosa es prioridad. Usted sabe guardar. Empecé a andar con estos frikis. Yo no tenía identidad. Yo era cualquier cosa. Lo que la gente decía. Me sentía bien vacío. Me sentía solo. Lloraba mucho. Ustedes no se imaginan. Mucho, mucho. Lloraba. Solo. A veces me sentaba en un parque. Yo decía. ¿Y mi vida? ¿Y qué propósito yo tengo? Me sentía así. Vacío. Pero Jesús estaba ahí. Me puse el pirci por aquí. De bolita. Me costó como un dólar. Ahí en la feria. En 23. Al lado del DITUD. Donde vendían croqueticas. ¿Qué tiempo aquello? ¿Se acuerdan? Me puse el pirci el 4 de julio. Del 2008. Cuando se acabó el curso escolar. Porque no podía estar con el pirci en el aula. Con los alumnos. Me puse el pirci y me fui para cueto. De vacaciones. Y estando en cueto. Yo me ponía unas cadenas grandes así. Porque yo decía que yo era Mickey, Friki. Grande. Me decían. Eso es para que no te lleve el aire. Estaba más flaco. Aquella cadenona grandona así. Llego a la casa. Le llevo varias cosas a mi padrastro. Pero yo sé que yo estaba mal. Y mi padrastro era el que estaba bien en ese momento. Cristiano. Convertido. Pasando cursos de no sé cuántas cosas. Y yo. Al garete. Y yo llegaba y me iba. Pero uno de esos días. Me dice mi padrastro. Siéntate ahí. Que tengo que hablar contigo. Y ya esa frase. Cuando él antes me decía eso. Me asustaba un poco. Porque sé que venía un regaño. Venía algo. Y me dice. Tú estás mal. Y si tú quieres volver a ver a tu mamá otra vez. Tienes que reconciliarte con Jesús. Y eso me llevó un análisis. Muy rápido a decir. Toda la historia. Mira. Como yo era el que quería que se convirtiera. Ahora todo el mundo se convirtió. Ahora soy yo el que estoy mal. Y ahora es él el que me está llevando a mí al convencimiento de que tengo que regresar como el hijo pródigo. Gracias a Dios a todos que te ayudan a regresar de donde tú te fuiste. Porque también está el que no conoce a Jesús. Pero está el que lo conoció un día y se fue. Como yo. Y tal vez como tú. Por eso esta palabra es para los que conocimos a Jesús. Y para los que nos conocimos y nos fuimos. Y para los que vamos a conocer a Jesús. Y cada día quiero conocer a Jesús. Porque hay más. Ahí salgo. Casi termino el primero. No lo había dicho. Salgo meditando en eso. Seguía fumando. Me meto por un cajón oscuro. Porque allá todo es oscuro de noche. Salgo de la casa de la abuela Miguel Ángel. Mi primo. A un mandado. Y cuando estoy andando de la patada el cigarro. Viene uno hermanito de la pentecostal donde yo era. Pin. Tiré el cigarro. Pero me vieron. Se formó un chisme. Vi a Jupitea fumando. Dice una. Que profeta. Yo lo había soñado. Porque ellos me dicen Jupitea. Allá en la pentecostal en cuero. Entre uno. O Jupi. Jupi. También. Fui a la iglesia. Fui a la iglesia pentecostal. Para que pensaran que yo estaba bien. Claro. Unos días antes que me vieran fumando. O que yo pensé que no me vieron. Porque boté el cigarro. Fui. Y dancé y todo. Pero yo tenía un deseo de irme de allí. Y dice el maestro. Pablo. Manduley. Que era maestro ahí en la iglesia en ese momento. Mira el hermano. Jupitea con el mismo gozo. Y era mentira. Y otro que estaba loco por irme. Y yo. Mentira. Lo había aprendido. Era mentira. Quería irme. Y la hermanita que estaba en los míos me dijo. Si él supiera. Porque esa amiga mía. Y ahorita. Gracias a Dios por su vida. Siempre me aconsejaba. Y ella dice. Si él supiera. Lo hablamos después. Pero Jesús. Estaba ahí. Y me amaba. Y sufría de verme. En esos días. En esos días. Voy a visitar. A otra amiga. Amigos. Diga amigos. Los amigos son. Very important person. Son personas muy importantes. Por eso usted quiere. Y debe querer. Y debe anhelar. Que sus amigos. Conozcan. A Jesús. No que ya me convertí. Que agua. Gloria a Dios. Ya me convertí. Me olvidé de mis amigos. No. Mis amigos. Tienen que conocer a Jesús. Y cada día del amigo. Traer a uno de esos amigos. Con lo que yo pachangueaba. Con lo que me iba para el campismo a tomar. Con lo que me quedaba en su casa. Con lo que madrugábamos. Y después terminábamos en la playa. Esos amigos. Deben conocer a Jesús. Porque si tu vida cambió. Usted tiene que anhelar. Que la vida de ellos. También cambie. A veces nos convertimos. Y nos quedamos así. Ya yo me convertí. Me alejé del mundo. Ya no me importa más nadie. No hablo con ellos. No. Ahora es cuando más hay que buscar. Con sabiduría. Claro. Y equilibrio. Como le he enseñado. Voy a ver a mi amiga. Dayami. Bautista. Yo fui bautista. Después fui para la Pentecostal. Porque me gustaba la cosa del espíritu. Al recibir la lengua en la Pentecostal. Siendo bautista. Pero era que Jesús estaba ahí. Y me iba. Para toda la actividad de la Pentecostal. Y me decían. Pero mi hijo acaba de venir para acá. Yo estaba en la cena de la Pentecostal el 24. Y en la de la Pentecostal el 25. Ahí tengo una foto. Con los hermanos de la Pentecostal. Mientras yo iba para la Bautista. Hicimos la foto. Y ahí seguí. Y ahí estaba mi amiga Dayami. La familia González López. Dígalos amigos. Mi amiga Bautista. Cuando me aparté. La llamé. Del fijo de San Ambroso. Y le dije. Yo no soy cristiano. Ya yo no soy cristiano. Pero si tú quieres seguimos siendo amigos. Y a mí me está bien. Somos amigos. Y estando allá. En Cueto. En ese último viaje apartado. Voy a visitar a Dayami. Que vivía en Santiago. Pero estaba visitando a su familia. Llego a casa de Dayami. Con el piercing. Con los pulsos aquellos de pincho. Tenía muchos pulsos. Y uno así de pincho. Con la cadena. Con mi tenis. Con el pantalón por aquí abajo. Así. Negro. Tenía un jean negro. Como me gustaba. Y negro era el color más así. Según yo. En la africancia. En la bobería. Dayami. Yo me imagino que se quedó así. Después de no verme. Después de un tiempo. La mamá así. Pero llega el papá. Con la bicicleta. Y cuando me ve. Dice. Ubitea. El diablo está acabando contigo. Y me saludó. Le salió del alma. Pero no era mentira. Pero Jesús estaba ahí. Y más cerca que nunca. Había un retiro de jóvenes. En un lugar de vanes. Que se llama Maccabee. Retiro que yo he habido anteriormente. Y había criticado. Gente que yo vi bañándose allí. Con tatuajes. No critique. Estando en casa de mí. Dice la mamá. Rundo en mí. Una mujer dulce. Especial esa mujer. Mejor que el marido. Ella no me dijo nada. El diablo está acabando contigo. No. Son especiales los dos. Pero ella muy dulce. Dice. Da allí. Porque ustedes no van para allá. Para Maccabee. Para el retiro de jóvenes. Yo apartado. En mi MP3 tenía. Linkin Park. Abril Lavín. Los Patrick Boy. Laura Pausini. Dale un guapo. La canción de los hermanos rebeldes. Todo lo que se usaba. Evanescén. De Ramo. Y yo. Ella me dijo. ¿Quieres ir, Juby? Al retiro de jóvenes. Pero me dio una alegría. Que ella me invitara al retiro de jóvenes. Porque les cuento. Que yo tenía deseo de regresar. Pero no sabía cómo regresar. Y los que podían ayudarme a regresar. Que me vieron en cuento. De la pentecostal. Que los quiero también. Decían. Viajupitea. Yo me entero. Porque tú sabes que uno siempre se entera de eso. Viajupitea. Tiene un arete aquí. Allá le dicen arete a los piercings. Y no sé si ya transicionaron, ¿no? Pero en esa momento le decían arete. No sé. Tiene un arete aquí. Se va para el infierno. Perdido está. Pecador. Estaban peor ellos que yo. Sí, claro. Tienen que invitarme. Decirme, Juby, vamos a un culto. Y los bautistas. Por eso yo no creo en denominación. Creo en hijos de Dios. Los bautistas que aparentemente pueden estar en un nivel de revelación atrás. Son los que me ayudaron a mí a regresar. Y me fui para el retiro. Llegamos a un lugar que se llama Nipe a esperar carro. Y yo le dije a mí, cuando yo llegue allá, me voy a quitar el pulso de los pinchos. Porque bueno, tengo que respetar la iglesia, el lugar. Estructura, diga, estructura. Llegamos al retiro de jóvenes. Ya había empezado. Pero teníamos una amistad en común porque fueron cinco años yo yendo a ese retiro. Pero ahora fui diferente. Apartado o fui mal. Con un piercing. Fumando. Nos quedábamos en una casa que ya tenía la mitad. Íbamos a los tiempos. No comíamos ahí porque no estábamos inscritos. Usted sabe, lo que hemos ido a evento, que es eso. Íbamos a comer allá. Pero yo salía del culto. Me acuerdo que cantaron un día, Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y yo me quedé así. Yo decía, ay, si esa canción yo me la sabía. Y yo miraba a todo el mundo que estaba allí y lo veía tan limpio, lo veía tan espiritual, que yo no podía ni cerrar los ojos. No podía. Me sentía sucio y que todos ellos estaban limpios. Me escapaba de momentico. Yo daba la vuelta por un lugar X de por ahí. Compraba unos cigarros a 40 kilos. Tía, 40 kilos. 2008. Me lo fumaba escondido para que no me viera nadie. Iba a casa donde me estaba quedando. Cogía mamoncillos del patio. Lo chupaba. Dos, tres, después me echaba azúcar en la boca. Y me sentaba en el retiro otra vez. Allí. Y ahí cantaban, yo soy tu niña y yo allí. Porque yo soy la niña de sus ojos. Aunque estaba mal en ese momento. Gracias porque me amó primero. Así que no te sientas tan pecador como para no acercarte a Jesús. Porque entre más pecamos, es cuando más necesitamos a Jesús. Y esos son a los que Jesús quiere. A los que más pecan. No a los santurrones. Él quiere a los que más pecan. Para ayudarlo a salir de su condición. Y en ese retiro, me reconcilié con el Señor. Me reconcilié con Dios. Me quité el pírsi que yo traía. Se lo regalé a un friki que conocí allí. En la playa. Decía, me costó dinero. No lo voy a botar. Tan lo. Pero en mi mente decía, me voy para La Habana. Cuando llegue allí, me lo voy a volver a poner. Y yo tenía un miedo. Decía, ahora cuando llegue a La Habana otra vez, voy a empezar en lo mismo. Pero Jesús estaba ahí. Y ahora sí me había convertido de verdad. Vine para La Habana. Empecé. Dije, voy a ir al Calvario, donde va Maite. Pero dije, no. Empecé a ir al Cancel Victoria, a la iglesia. Donde yo fui al principio. Y ahí conocí a Gloria. Gracias a Dios por la vida. Gloria. Dile un aplauso a Gloria. Ella está acertada ahí. Ella, Dios la usó. Oró mucho por mí. Oró mucho. Me conoció. Conoció mi historia. Dios le habló. Me adoptó como un hijo. Hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Como lo dijo, estuvo allá en la Cruz del Calvario. Y fue una guía en todo ese mi primer caminar. Gracias a Dios por los amigos. Gracias a Dios por las personas que Dios pone en el camino para ayudarnos a caminar y crecer. Y ahí, íbamos para allá juntos para los tiempos. Mirábamos juntos. Ella oraba. Yo la admiraba de verla orar. Yo decía, yo quiero orar así. Me aconsejaba en esto. Recuerdo un día que jugué la bolita. Jugué el 15, lo cogí. Ay, pecador. Se lo conté. Y ella me dio un consejo. No lo hagas más a esto. Así, 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 así. No se me olvida. Año 2009, imagínate. Me estaba organizando otra vez. Pero Jesús me amaba. Y está aquí. Y cuando Él está aquí, olvídese de eso. No hay quien te saque. Pueden sobrar los ríos. Pueden venir los vientos. Pero esa casa no cae. Porque está fundada sobre la roca. Que se llama Cristo. Y Él tiene llamado. Tiene propósito. Con cada uno de los que Él escoge. Por eso tú estás aquí. Y ahí empezó el proceso de mi vida. Y en ese proceso de mi vida. ¿Por qué no tocan, eh? Está cansado. Ya, te entiendo. Yo ahora me había adaptado al din, 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 din. Ahí. En ese proceso. Diga, proceso. Porque realmente la vida no es fácil. Pero con Jesús se puede. Diga, con Jesús se puede. Él sana, libera, restaura, cambia. Y el diablo te mete en la mente. Ya estoy terminando el do. Pero ahorita conversamos. Y en ese proceso. Conocí a Itiandro. Quiero que sepas. Yo conocí primero a su esposa. Muy sociable. El más pesado. Mentira. Eso es mentira. Fíjate si es verdad. Y yo me llevaba muy bien con Yailé. ¿Con él no? Yo lo veía venir con Yailé de mano. Por todo inquisidor. Yo decía. Ay, mi madre ahí viene. El pesado ese con Yailé. Y ahora no sé si saludarlo. Porque yo lo saludaba y se quedaba así. Yo decía. Ay, mi madre ahí viene. Ahora no sé si saludar, si no saludar. Qué trabajo. Pero ahí estaba Jesús. Y lo que menos él pensaba. Era que Jesús me iba a usar a mí. Para que él hoy estuviera ahí. Es mi amigo. Es mi hermano. Y ha sido discípulo mío por los años. No llores, mijo. Después. ¿Sabe qué pasó? Bajo un día a la escalera donde yo vivía. Que él le enseñó a los pastores por allá. Y cuando bajo está ahí tiendro paraba así. Y me dice. Creo que me dijo rey. No sé. Me quedé así. Digo. Ay, Dios. El pesado hablando conmigo. No era una acción que yo esperaba. Y me dijo. Quiero. Ir a la iglesia contigo. Fue un sábado. Me quedé así. Diga. Yo me erizo. Me erizo. Le dije. Bueno, ya está bien. Mañana nos vemos aquí mismo a las nueve de la mañana. Y ahí empezó el proceso de su vida. Hace como trece años ya. Doce, once. Fue en el dos mil trece. Hace once. Y conoció a Jesús. Y ahí está. Y vino restauración a su familia. A su casa. A su vida. A su economía. Y en todas las áreas. Y pronto va a estar predicando aquí. Y hoy. Antes no me quería hablar. Y hoy me dice. Cuando vas a pasar por aquí, padrino. Cuando vienes a la casa. Yo digo. En estos días. Pero estos días son muchos días. ¿Qué días? Porque hay que decirle días. Hora específica. Los amigos. Diga. Los amigos. Los amigos. Son importantes. Dice Juan. Le invito ahora a buscar el peritual que decía. Ay, pero no ha leído un texto bíblico. No importa. Pero te voy a leer un texto bíblico. Para que no te vayas sintiéndote mal para la casa. En serio. Juan. Juan capítulo 1. Versículo 40 al 42. Y termino. Re. Andrés. Hermano de Simón. Juan capítulo 1. Versículo 40 al versículo 42. Andrés. Hermano de Simón Pedro. Era uno de los dos. Que habían oído a Juan. Juan. ¿A qué Juan? A Juan el Bautista. Hoy no lo he hecho. Pastor. Hoy no he hecho la mueca. ¿Viste? Yo te lo dije. ¿La yo sino yo? Y habían seguido a Jesús. Este año primero a su hermano. Andrés. El hermano de Pedro. Que en ese momento se llama Simón. Había oído. A Juan el Bautista. Predicar. Pero se encontró con Jesús. Díaz. Se encontró con Jesús. Y encontrándose con Jesús. Va y le habla a su hermano. Díaz. Hay que hablar. Hay que predicar. Hay que ir y decirle a la gente. Y pronto vamos a estar haciendo unas activaciones. Algo de evangelismo. No te lo pierdas. Vamos a ganarnos a la mar. A todos. A la malanga. Para Cristo. Porque ya sabemos mucho de la Biblia. Pero no le hablamos a nadie. Me convertí. Y los vecinos perdió. ¿Eh? Tenemos que activarnos. Díaz. Tengo que activarme. Tengo que activarme. Dice ahí. Y le dijo. Hemos hallado al Mesías. Que traducido es Cristo. Le predicó. Le dijo. Encontré al Mesías. Le dijo. Andrés. A Pedro. Que era Simón. Y le trajo a Jesús. ¿A quién? ¿A dónde lo llevó? A la iglesia. En ese momento lo llevó al lugar de reunión. Donde estaba Jesús dando algo. Y mirándolo Jesús. Le dijo. Tú eres Simón. Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Qué quiere decir? Pedro. Le cambié el nombre. Dios cambia nombre. Dios te cambié el nombre, mi amigo. Dios te cambié el nombre. Persona que está aquí por primera o segunda vez. Tal vez no entiendes nada. No importa. Ya Jesús está entrando aquí. Mira mi historia. Y la de otros. Y de la que te invitó. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuánto quieres? Por eso hay que predicar. Y termino. Cuando invite al amigo a Cristo. Cuando invites a tu amigo a Cristo. Cuando. Cuando invites a tu amigo a Cristo. No le empieces a meter las prohibiciones. Para ir a la iglesia. No vayas con el pulso rula. No vayas con ese chor. No vayas con ese peinado así. Díganos. Que vaya como le dé la gana. Que Jesús lo conozca como le dé la gana. Lo demás Jesús lo hace por el camino. Hay mucha gente que hoy no ha venido a la iglesia. Porque lo invitaste. Hiciste bien. Pero le metiste las 50 prohibiciones. Y él dijo. Estás loco. Si yo quiero seguir con mi chor así. Yo quiero seguir así. Y yo. Tengo que ser. Predicador de buenas noticias. No predicador de malas noticias. Y tristemente. Hoy hay predicadores de malas noticias. Yo lo he sido. El evangelio. Que mis amigos deben conocer. Evangelio significa buenas noticias. No malas noticias. Y cuando yo le digo a la gente. Si no te arrepientes. Te vas para el infierno. Le estoy predicando una mala noticia. Aunque es verdad. Pero que diferente es que yo le diga. Si te arrepientes. Vas al cielo. Sabiduría del reino. Para ganar a la gente. No se lo mencione. Él lo va a conocer. Háblale de lo bueno. No le hable de lo malo. Porque son buenas noticias. No malas noticias. Los padres le dicen a los hijos. Si te portas bien. Te voy a dar esto. Que él está diciendo. Que si se porta mal. No le va a dar nada. Si tú le dices. Si te arrepientes. Vas al cielo. Tu vida va a cambiar. Esto, esto, esto. Que él está diciendo. Que si no se arrepiente. Va a ir al infierno. Tac, 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 tac. Pero es un poco atacante. Y ofensivo. Aunque en el camino. Él va a aprender. Que si no se arrepiente. Va al infierno. Pero mío es lograr. Llevarlo a Jesús. Y de ahí. Soltárselo a Jesús. Y que Jesús lo coja. Venir y buscar a otra. Y soltárselo a Jesús. Y que Jesús lo coja. Y en lo que yo pueda. Voy a ayudar a Jesús. Pero ellos. Van a aprender también. A conocer a Jesús. A hablar con Jesús. A orar con Jesús. Y todos tenemos amigos. Todos tenemos familia. Todos tenemos. Dice la Biblia. Forzarlos a entrar. Y forzarlos a entrar. No es empujarlos. Y llevarlo a la fuerza. Para allá. No. Forzarlos a entrar. Es orar por ellos. Orar. Interceder. Tirarte de rodillas. En tu casa. Levantar la mano. Para donde tú crees que es tu casa. Aunque estés perdido en el llano. Pero tú levantas la mano. Dios sabe. Y envío palabras. Y se convierte. Y se arrepiente. Porque la oración. Tiene más poder. Que muchas palabras. Oye pecador. Que vas para el infierno. Que vas para el infierno. No. Gírate por tu amigo. Llora. Intercede por tu amigo. Y cuando pueda. Lo aconseja. Y le dice. Vale. Entra por el camino. Y en tu casa. Yo declaro. Que se convierte ella. Se convierte el marido. Se convierte su hijo. Me tiro a las tres de la mañana. Lloro. Cuando se murió Lázaro. Juan. 11.35. Dice. Jesús lloró. Y en uno de esos versículos. Del capítulo. De Juan. Capítulo 11. Dice. Jesús. Nuestro amigo Lázaro. Ha muerto. Que era Lázaro. Diga amigo. Amigo. Y fue Jesús. Y fuiste tú. Y llevaste el poder de resurrección. A donde estaba tu amigo. Y fue Jesús. Se paró en la tumba. Y le dijo. Lázaro. Sal fuera. Mayra. Mayra. Sal fuera. Carlos. Sal fuera. Alberto. Sal fuera. Juana. Sal fuera. Marta. Sal fuera. Pulano. Sal fuera. Resucita. Esa es mi oración en la intimidad. Que tiene más poder. Que va para el infierno. Pecador. Ya no voy a su casa. No quiero saber. Por ahí viene. Me voy por aquí. No. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero conocer a Jesús. Amén. Y en ellos tiene que estar el deseo de decir. Quiero conocer a Jesús. Amén. Y ese es el deseo mío en esta mañana. Amén. Que tú que estás aquí en esta mañana. Y tal vez viniste por primera vez. Puedas decir. Yo quiero conocer a Jesús. Amén. Hay alguien que vino por primera vez. Que dice. Yo quiero conocer a Jesús. Ahí está. Levantó la mano del amigo. Levantó la mano. Ahí un aplauso. Hay alguien esta mañana. Que dice. Llevo 40 años en la iglesia. Pero reconozco que estoy mal. Quiero conocer a Jesús. Puedes levantar la mano también. Amén. Porque que estemos sentados aquí. No quiere decir que estemos bien con Jesús. Que ni lo conozcamos. Puedes venir por una religión. Y también yo necesito conocer a Jesús. Pero hoy es un buen día. Para que tu relación con Jesús. Mejore. Cambie. Venga sanidad para tu casa. Sanidad para tu economía. Liberación. En todas las áreas de tu vida. Que tus hijos dejen de ser rebeldes. Solo lo puede hacer Jesús. Que se sane una gente. Solo lo puede hacer Jesús. Que hay un milagro de liberación. Tanto de prisión de lo que sea. Solo lo puede hacer Jesús. Por eso yo quiero conocer a Jesús. Y lo conocí y no me voy más. Porque cuando me aparté no me fue bien. Tenía momentos alegres. Pero cuando se me pasaba el efecto de la borrachera. De cualquier bobería. O estaba solo. Me sentía mal. Me sentía vacío y lloraba. Ya no lloro. Hoy me río. Hoy tú el que se para al lado mío. Mi ocurrencia que se me ocurre. Vaga la redundancia. Todo el mundo quiere estar al lado mío. Gracias al Señor por eso. Pero soy uno solo. Para 24 mil ancianos. Y 24 mensajes en WhatsApp. Tú no vienes por mi casa. Y el otro. ¿Cuándo tú vas a venir? Y el otro. Hoy estás perdido. Llego a la casa. Y el otro. Pero hoy tú no vienes como la última vez que viniste rápido. Te invito a que pueda ponerte en pie.